A través de un convenio con la multinacional alemana Fexto, experta en automatización industrial, el Centro Metalmecánico de la Regional Distrito Capital viene preparando trabajadores del sector de acuerdo a las necesidades de las empresas frente a los distintos acuerdos comerciales que tiene el país. Internacionalmente tenemos una certificación en neumática, en electroneumática, en PLC, certificados por Fexto. Luego las empresas vienen y les permite el SENA a través de nosotros capacitarlos y también brindarles la misma certificación que a nosotros nos han otorgado. Tecnológicamente cuenta con un área de neumática, procesos industriales, electroneumática y programación PLC. Lo que más me ha gustado, neumática, porque pues ya empezamos, ya es más práctica. El SENA invirtió más de 4 mil millones de pesos en este moderno laboratorio.